Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nos hemos trasladado hasta la ciudad de Frutillat, donde traja una maratónica sesión del Consejo Regional, acá en el centro comunitario de esta comuna. Se acaba de aprobar finalmente el aumento de presupuesto y de recursos para la construcción de lo que va a ser próximamente el relleno sanitario de la provincia de Osorno. Estamos precisamente con el alcalde Jaime Bertín, que se ha trasladado acá también a Frutillat. Alcalde, buenas tardes. Horas de espera, literalmente, finalmente se aprueba todo esto. Los sentimientos nos imaginamos bastante buenos para la comuna y sobre todo para la provincia. Bueno, las horas no tienen mucha importancia cuando uno logra los objetivos. La verdad es que nos vamos muy contentos porque el Consejo, en su mayoría, resolvió bien este problema, nos entregó los recursos para hacer esta licitación y sin lugar a dudas, ¿cierto? Esto viene a favorecer a miles de personas de la provincia de Osorno, porque esto no es solamente de la comuna de Osorno, sino que de la provincia entera. Contento porque tenemos ya los dineros correspondientes, podemos seguir con el proceso y vamos a esperar ahora y entregarle el trabajo, ¿cierto?, a la comisión encargada de este proceso para ver cómo continuamos, pero lo más pronto posible poder comenzar con las obras en el relleno sanitario que nos permitirá funcionar en mejores condiciones. A lo mejor este es un proyecto que no se siente mucho, ¿cierto?, de la gente que está un poco retirada de la cuestión, pero es una tremenda obra de gran impacto para Osorno porque si no manejamos nuestras basuras al nivel de lo que estamos haciendo hoy día, se nos puede convertir en el corto plazo en un tremendo problema para Osorno. Hoy día eso se ve despejado y muy contento porque tenemos recursos para hacer la licitación. Alcalde, para explicarle un poco a nuestro televidente, ¿hay un aumento de recursos? ¿Por qué operó esto? ¿Por qué se pide en el fondo? Bueno, porque la verdad es que cuando se hizo el cálculo, ¿cierto?, de este relleno sanitario, se estimaron valores, ¿cierto?, que no correspondían. Y ahí la empresa consultora yo creo que evidentemente se equivocó porque siendo similar este proyecto al presupuesto del Alaja, que es del Deporto Monce, todo el Deporto de la Universidad de Quigüe, ese proyecto salió a los valores que hoy día estamos adjudicando en Osorno. Por lo tanto, yo creo que hubo un error evidente. Es un porcentaje importante de dinero que se solicitó al Consejo Regional. Ellos lo entendieron bien porque eso se puso claramente, detalladamente el presupuesto y hoy día, ¿cierto?, se dio el aumento producto del convencimiento de todos los consejeros. Alcalde, antes de la aprobación hubo también un debate, muchos consejeros cuestionaban este tema, decían que se tiene que licitar de nuevo, todo lo demás. ¿Qué le parece que uno de los consejeros de nuestra provincia, el consejero Jürgensen, tengo entendido, incluso se haya abstenido de haber aprobado este proyecto, que es para la provincia en el fondo? No, me parece, me parece que no es justo, ¿cierto?, que un consejero que fue elegido precisamente para defender los proyectos de la provincia de Osorno, de la comuna de Osorno, y en este caso de la provincia, se haya, ¿cierto?, obtenido, como diciendo, a mí no me importa lo que resulte esto. Cuando debería estar muy preocupado, los consejeros locales son los que saben los problemas que tenemos en la comunidad, saben precisamente, ¿cierto?, cuáles son los problemas que tenemos que enfrentar y son parte de este proceso. Por lo tanto, me preocupa esa pasividad y eso de decir, a ver, me da lo mismo, porque el obtenerse en un voto es eso. Entonces, creo que la comunidad entienda también este tipo de cosas, porque aquí estamos para defender las cosas de Osorno. No podemos seguir teniendo autoridades, ¿cierto?, que simplemente se le elijan para estar sentado en el cargo. Aquí tenemos que juzgarnos, tenemos que no dar decisiones. Aquí no estamos para amigüedad, estamos para decir sí o no. Y las cosas, ¿cierto?, si le parecen o no le parecen. Pero en cosas ambigües a mí no me parecen, porque el partido lo está presionando, o porque los otros consejeros, ¿cierto?, tienen una posición diferente, me parece casi curioso. Yo creo que aquí lo importante es cooperar y ayudar a que las cosas ocurran. Yo lo dije siempre, cuando las autoridades, ¿cierto?, no toman decisiones, pasamos a una ambigüedad absoluta que no nos favorece en nada, y más aún, ¿cierto?, al ritmo de inversiones que tenemos en la provincia de Osorno. Alcalde, ya para ir finalizando, ¿qué le parece un poco la mirada? Vimos ahí totalmente apoyando el proyecto del intendente Nofal Abud y del nuevo gobierno un poco que se destraba este proyecto que hace tiempo se estaba viendo. Yo creo que fue una mirada generosa, con visión, ¿cierto?, porque ellos se dan cuenta perfectamente bien de cómo impacta este proyecto en la provincia de Osorno. Ellos se dan cuenta de lo que esto significa para la gente de Osorno. Y fíjate que la defensa del consejero Carlos Peña fue espectacular, él hizo una defensa bastante clara, con muchos argumentos positivos. Yo creo que esa es la posición que tenemos que tener todos los osorninos, de una vez por todas, dejarnos helados, no importa, ¿cierto?, aquí para el color que tenemos, sino que todos en un bloque, poder defender los proyectos de Osorno para poder seguir incrementando el desarrollo en esta provincia. Perfecto, alcalde, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias. Perfecto, entonces, las palabras del alcalde Jaime Bertín, hablándonos un poco acerca de este aumento de presupuesto, aumento sobre 2.000 millones de pesos que se hacen al presupuesto para ejecutar este relleno sanitario. Pero, según el presupuesto, serían sobre 10.000 millones de pesos, entonces, los que va a involucrar la ejecución de esta importante obra que clarifiquemos va a estar en el sector de Curaco, pero que en el fondo va a recibir todos los residuos sólidos de las siete comunas de la provincia de Osorno. Sin duda, una excelente noticia para toda nuestra zona que acaba de ocurrir acá hace escasos momentos en la comuna de Frutillar. Que tenga muy buenas tardes.